Uno puede apreciar que como la tecnología y todo este sector avanza tan rápido, claramente cosas que se pensaron hace 20 años no están permitiéndole al sector y a los participantes y a los jugadores desarrollar ciertas iniciativas. Se convierte la regulación y la norma en una barrera. Así que es bienvenida estos esfuerzos que se están haciendo. ¡Gracias!